Noticiero, enlace Magazine Informa. Para poder responder hoy a la colectura que estamos viviendo, difícil, pero que sabemos que también este momento de crisis puede resultar en una oportunidad. Y por eso decirles que estamos trabajando para que podamos lograr el acompañamiento de todos los migrantes acá en Estados Unidos a través de la coordinación constante y estrecha que tenemos con la red consular aquí en Estados Unidos. Y decirles también que para aquellas personas que decidan voluntariamente regresar o que desafortunadamente vivan una situación de deportación, van a encontrar un Durango de puertas abiertas. Un Durango que le va a recibir con los brazos abiertos para que se pueda integrar nuevamente, para que pueda encontrar la garantía de sus derechos y para que pueda reincorporarse al Estado que le vio nacer. Yo no quiero extenderme más. Hoy tenemos muchas propuestas, muchas participaciones que son muy importantes de escuchar, pero no quería quedarme con las ganas de decirle que el interés es legítimo, que el compromiso es real de este gobierno. No venimos hoy a tomarnos solamente una foto y después ya no regresamos. Estamos tomando decisiones y tomando acciones muy concretas para que el acompañamiento, la solidaridad y la coordinación sea permanente. Y que podamos atender a los duranguenses que están aquí en Estados Unidos y que también podamos fortalecer esta red de solidaridad, de contactos, de apoyo que permita también para aquellos que estén en una condición más vulnerable poderles brindar todo el apoyo y todos los derechos a los que son acreedores. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ahora está usted bien informado.